¿Y esto qué fue? ¿Qué pasó? Me cuentas inmediatamente y me lo cuentas honestamente porque tú sabes que se va a poner la cosa grave si no. Ok, Isabel ya estaba metida hasta el cuyo en todas mis cosas. Así que ni modo de no decirle que salvamos a Papo Mejía de las garras de la madrina y que íbamos a esconderlo en nuestro propio hogar. Pero ese y otros secretos no tardarían en ser descubiertos. ¡Qué tristeza! A ustedes se les vuelo hasta un herido. Yo se lo dije, madrina. Ese manán está rezado. Además de esta tonta que no sirve para un c... ¿Qué dirías que yo hiciera, Ríos? Pues lo que te tocaba. ¿Cómo es que no ves por dónde salió Mejía? No, los vi. Te lo juro que no salieron por ahí. No me creas tan mal. Yo vi que ese era el único lugar para apelarse y por ahí debieron haber salido. ¿Qué pasó, negrita? Yo no te mandé de paseo. No te mandé para que les ayudaras. ¿O es que me la estás jugando doble? ¿Qué fue? ¿Te tragaste la lengua, qué? No, no, no. Mira, yo los vi. ¿Por qué le pegaste a la pelada? ¡Mami! ¡Darwin! ¡Mami, llega el micro a pegarle! ¡No te metas cuando estoy corrigiendo a mi gente, Darwin! ¡Déjalo! ¡Que lo dejes! ¡Que aprenda cómo es que se tratan los traidores! ¡No! Él es el sicario, conocido con el alias Toto. Fue quien intentó asesinar a Luis Fernando Mejía, conocido como Papo. Nos ha dado algo de información, pero ahora estamos tratando de negociar con la justicia para que nos diga todo lo que sabe. Este tipo es una pieza importante en la investigación. Claro. Yes, Zamora. ¿Y qué información ha dado? Tenemos el nombre de la mujer que mandó a matar a Papo Mejía. ¿Y por qué no la arrestamos? Porque la estamos investigando. Supongo que sabe cómo funciona el sistema, ¿no, Zamora? No podemos llegar y arrestarla si no es porque sí. Claro. Ah, ok. Gracias. Bien. Además, tenemos que encontrarla. A ella y a Papo Mejía, que se lo llevaron anoche del hospital. Como quien dice, les vieron la cara. Eso veo bien. Es todo lo cercano que tenemos. Y gracias a Thompson pudimos capturar el gatillero. ¿Ok? También tenemos el número de registración del auto que está implicado en el tiroteo del hospital. Aquí tenemos toda la información que necesitan. Modelo, año, registro, todo. No hay pretexto. Y en cuanto sepan algo y lo ubiquen, nos avisan. ¿Aló, Luis? Sí, vio. Nos mandan a hacer el trabajo sucio para que ellos se ganen los halagos. Muy bien. Yo de usted pensaba en su retiro. Permiso. Ah, gracias. ¿Aló? ¿Mierda? ¿Richy? Ay, hijo, hijo, mi amor, ¿cómo estás? Mira, en este momento le estaba rezando a la virgencita para que te proteja, para que vuelvas pronto, mi amor. Yo voy a regresar. Ay, jefecita, tenía tantas ganas de platicar contigo. Yo también, mi muchacho, yo también. Bueno, ¿y qué? ¿Dónde estás? En Miami. ¿En Miami? Ay, ¿cómo así? Pero dime la verdad, ¿tú estás bien? Es que, en serio, dos muchachos por allá, solos, bien lejos, y uno todo el tiempo viendo estas noticias. Esto está muy feo. Puede pasar cualquier cosa. Unos chicos solos, por Dios. No, no, no creas todo lo que dicen. Que no está tan mal y yo estoy bien. Solo que... nunca debí irme. ¿Y yo cómo así? Dime la verdad, ¿tú estás bien? ¿Tú quieres que yo vaya por ti? No, no te preocupes, ma. Yo te prometo que pronto nos vamos a volver a ver. Judy. Tranquila. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Elena, siento mucho que Griselda te haya pegado así, hombre, que te haya tratado tan mal. Lo siento mucho. Y mi Sony casi te pega también, hombre. Perdóname, yo no... Yo no quiero que eso pase, y no quiero que Sony se convierta en un asesino como la mamá. Tenemos que salir de aquí, o si no, ella nos va a matar a usted y a mí. Yo he estado pensando en alguna forma, pero... no sé, no sé si... si se pueda. Está pensando irse de aquí con el niño, ¿verdad? Yo también quiero irme de acá. ¿Qué más quisiera yo, pero muy difícil? Yo sé. Pero también sé quién nos puede ayudar. Paul, Richie llamó a su mamá y le dijo que él y Justin están en Miami. ¿Qué? ¿Estás segura? Completamente segura. ¿Tú puedes creer esa casualidad? Esto es increíble. Paul, por favor, haz lo que sea por encontrar a nuestro hijo. Lo que sea. Ok. I will. I will. Don't worry. Listo. ¿Quieres manejar o qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, carnal? ¿Estás encabrónado por la noche? Ya, déjalo ir. Olvídate de eso. No, es que yo no soy esa clase de personas. ¿Qué clase de personas, brother? Nos acostamos con una mujer, sufre todo, ya. No, es que no solo es eso. Es todo, güey. A mí no me gustan estas cosas. Y yo no quiero ni seguir traficando con droga, ni compartiendo las chavitas. No quiero estar acá. ¡No quiero estar acá! Cálmate, güey, ya. ¿Qué quieres? ¿Que todo el mundo se entere? ¿Sabes qué? Estamos haciendo lo que soñamos, ¿no? Estamos ganando dinero, nos estamos acostando con diosas, tenemos un carro y nadie nos dice nada, brother. Será tu sueño. O el mío. Ya no mames. Dime qué es lo que me quieres decir. Ándale. Practiqué con mi jefa. Está muy mal por mi culpa. Así que yo le prometí que me devuelva. ¿Qué? Sí, sí, con la lana que tengo me puedo rentar un coche y devolverme a mi llora. Está bien. Ándale, córrele. Pero yo no pienso ir a ningún lado, mucho menos ahora que acabo de conseguir mi camino. Y ¿sabes qué? You're a coward. Sí, puede que sea un cobarde, pero no un imbécil. ¿Y? ¿Qué pasó? Justin está en Miami. ¿En Miami? Qué casualidad. No creo que sea tan casual. ¿Por qué crees que vino a verte? No. No vino a verme a mí. Pero sí vino por la misma razón. Rox. ¿Y entonces hasta cuándo vamos a tener escondido a este hombre? Mi vida, hasta que llegue Rafa Cardona. Hablé con Pablo. Pablo me dijo que lo van a mandar para que resuelva la situación. ¿Quién más? Ay, tú le crees, tú le crees. Es choro que están resolviendo y si se muere el tipo aquí abajo. Se va a morir. Abre los ojos, ¿no? Te están viendo la cara que te están dejando con el problema. ¿Esperas a alguien? No. ¿Qué hubo, Chabela? ¿Qué hubo? ¿Entonces qué, Nacho? ¿Qué hubo? ¿Qué haces por acá? Vení a hablar con vos. ¿Ah, sí? ¿Y de qué? Yo sé muy bien a qué estás jugando. ¿Dónde p*** estoy? Papo Mejía. ¿Qué c*** está pasando? ¿Usted por qué tiene a este tipo aquí, hermano? A ver, Darwin. Esto se puede explicar, sí. Vamos a platicar. ¡Dotor! ¡Epa, epa! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, tranquilo! Darwin, Darwin. Por favor, baja el arma junto. ¿Viste vos el que lo sacaste? Vicente lo está buscando para matarlo y vos los tenés aquí escondidos. Fue por órdenes de la gente de Medellín. Por favor, baja esa pistola. Darwin, hay que tener sabiduría en este tipo de situaciones, ¿sabes? Tú tienes claro, tú lo sabes más que nadie, que si la madrina se llega a enterar de esta situación, nos va a matar a todos. Y eso te incluye a ti. Lo tienes claro, ¿verdad? Tú sabes el mierd*** que estás armando Nacho. En música, lo que yo no quiero hacer. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No, no, 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 no! ¡Bájenlas, p*** armas! ¡Bájenlas! ¡Bájenlas! ¡Bájenlas, p***! Ok, 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 ok. ¿Todo bien? Darwin, ¿todo bien? ¿Sí? ¡No, no, no! ¡Doctor! ¿Dónde está...? ¡Doctor! ¿Me puede atender a este tipo, por favor? Darwin, escúchale. Ni tú ni yo tenemos que ver con esto, ¿sí? Y mucho menos, Isabel. te suplico que bajes esa pistola. Hermano, todo bien. Por favor. ¿Ok? Va, venga. Sáquen a este tipo y llévense a los sótanos, por favor. Hermano. No me hables de m***a más. Yo sé muy bien que estás haciendo esto porque te cae mal, Griselda. Dime muy bien. ¿Vos me vas a ayudar con lo que te vine a pedir o te cae la vida, hermano? Muy bien. ¿No has visto a mi marido? No. No lo he visto. Él ya habrá metido. Si lo ves, me avisás. Arreglate esa agetica, negrita. Mira que más tarde es la fiesta de sol y no quiero que te vayan a ver como un mamarracho. Yo iré, pues, mi amor. Bien linda. Bien coqueta. Sí, yo sé que vos conoces bien a Griselda, pero todo tiene su límite, hermano. Esa mujer se está enloqueciendo. ¿Por qué lo dices? Porque esta mañana cogió a la pobre Judy y la levantó a pata, hermano. ¿Por qué sí? Que porque supuestamente no sabía quién había cogido a Papo Mejía. ¿Y sabe qué? Quería que mi hijo también le pegara. Sonny tiene siete años, hermano. Ya le está enseñando a manejar armas, a disparar. Yo no puedo permitir que mi hijo se convierta en un sicario, hermano. Yo no lo voy a permitir. Es muy lamentable, pero ¿qué quieres exactamente de nosotros? Yo necesito llegar a Medellín. Necesito llegar a Medellín con mi hijo. Yo quiero que él vaya al colegio, que tenga amiguitos de su edad, no que se esté relacionando con puro picho. No es apenas lógico, oye. Me amorté todo el sentido del mundo lo que está diciendo. Imagínate. Ese chamaquito tiene hecho una vida completamente distinta. No va a quedar así con Griselda haciendo carrera de matón. ¡Qué horror! Mira, Darwin, yo admiro mucho lo que estás haciendo y creo que eres un gran padre. Pero honestamente, no sé dónde encajamos en todo eso nosotros. Es que yo no puedo viajar en un avión normal porque Griselda se daría cuenta. yo sé que vos sabés manejar avioneta. Forget it. I mean, seriously. Sorry, pero es demasiado arriesgado. Conmigo no cuentas. Yo les quiero ser claros. Ustedes me ayudan y vea, yo les juro que cuentan conmigo para toda la vida. ¿Ah, sí? Sí. Y si no, yo voy directico a donde Griselda y les digo que ustedes tenían acá a Papo Mejía. Ustedes verán. Mira, papi, esta es mi casa y eso que ves ahí es un teléfono y si me da la gana le marco a la madrina en este instante y le digo que te quieres llevar al chamaco. Te meto en un problemón, hermano. Entonces, ¿qué? ¿Le bajamos a las amenazas ya? Tienes razón, me pica. Pero también te pica a ti y a todos ustedes. Así que, o me ayudan o morimos todos. ¿Sabes qué? Yo te voy a llevar. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted se meta en este negocio y hace falta uno que otro muertecito como estos.